¡Hola a todos! ¡Chequen un novio de FIFA 23! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC brutal de Sinedine Zidane Sisu de Icono Estrella de Portadas con 99 de media, carta absolutamente brutal de Zidane Vamos a ver el SBC, vamos a ver si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle la solución más barata a los SBCs, qué nos piden por él, cuánto costaría y todo sobre el nuevo SBC de Zinedine Zidane Icono Estrella de Portada, que es una carta absolutamente brutal y no es tan caro como parece Aparte, hoy han salido ya los Tots en sobres, así que craftear con el 10 más 85 ya está completamente regalado y se puede conseguir prácticamente gratis este nuevo Zidane, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos con el nuevo SBC de Zidane, voy a enseñaros también cómo conseguirlo gratis con el 10 más 85 por si alguien no lo tiene claro, así que bueno, antes de empezar deciros que os he subido un vídeo en el que os enseño cómo conseguir 5 Futis chetados gratis, como puede ser Isco Futi, como puede ser también Kiesa Futi, ¿vale? Hay Futis de verdad muy chetados, la Cassette Futi, así que pasaros por el canal para verlo Deciros también que os he subido ahora mismo un vídeo en el que os enseño cómo conseguir 8 sobres simplemente iniciando sesión y... sesión, perdón, que no sé hablar, a diario así que pasaros por el canal porque esos 8 sobres nos van a venir muy bien para el evento de los Futis, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Benzema Futi que es la carta más chetada que hay ahora mismo en sobres si no te suscribes no te va a tocar nadie, aparte eres francés y deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales que no sé hablar, dejar vuestro supo y suscribiros y nada, pues vamos ya con el vídeo, ¿vale? Bueno, seguidme en TikTok y en YouTube, ¿vale? Así que venga, vamos ya con Zidane Futi antes vamos a abrir esto, Zidane Futi, digo Zidane de icono estrella de portadas, ¿vale? Primero vamos a abrir estos sobres que tengo por aquí de triple más 80 que son, bueno, los sobres que he conseguido haciendo el SBC de Nani, ¿vale? Si me toca alguna carta chetada, pues ahora lo entregaré en hacerme a Zidane o en enseñaros el truco del 10 más 85, ¿vale? Así que bueno, primero vamos a abrir estos sobres por aquí así también vemos un poco de pack opening a ver si nos tocara un Futi de la nueva semana estaría bien, la verdad, que nos tocara mezcla Futi pero obviamente es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Así que venga, otro triple más 80 solo nos queda uno más raro ahora que no me toque ningún Futi en el vídeo anterior he abierto unos cuantos de triple más 80 de estos y me han tocado un montón de Futis pero bueno, mientras me toquen cartas que no tengo repetidas me vienen bien porque tarde o temprano se acabarán yendo en algún SBC así que venga, abrimos el último triple más 80 no tenemos Futi tampoco así que bueno, vamos directamente pues con Zidane así que venga, bueno, Rafael Toloi este tío lo voy a descartar porque no creo que lo entregue ahora en ningún SBC así que venga, vamos con Zidane ¿vale? carta brutal, como os digo tiene una pintaza y aparte es muy caro obviamente pero no es tan, tan, tan caro ¿vale? así que bueno por aquí tenemos a Sinedine Zidane avanza para ganar el cono estrella de portada de Zidane cedido durante 5 partidos tenemos un mes para hacerlo y cono estrella de portada Zidane y como veis tiene 99 de media esto en game va a ser una mala bestia gente bueno, nos preparamos y vamos a hablar sobre Zidane a ver la carta porque da hasta miedo ¿vale? Sinedine Zidane ahora mismo tiene 51 años hace ya mucho que dejó el fútbol como sabéis ha sido también entrenador del Madrid hace poco 3 Champions seguidas bueno, no hace falta que lo diga 1,85m de altura normal en ataque, normal en defensa es diestro le han puesto 5 skills y 5 de pierna mala no hay más que pedirle en rasgos tiene tiro de calidad clase pase largo creador de juego regateador técnico muy buenos rasgos perfil de iconos Zinedine Zidane apareció como estrella de la portada de la última edición de FIFA 20 Zidane se retiró en 2006 tras una carrera brillante Zidane lo había conseguido todo tanto en Italia como en España además de llevar a Francia a ganar la FIFA World Cup que es el mundial y el campeonato de Europa de la UEFA que es la Eurocopa sus distinciones individuales son interminables lo que resalta su importancia para The World's Game bueno, aparte Zidane tiene un balón de oro bueno, sabemos la barbaridad de jugador que fue Zidane ¿vale? jugó 3 años en el Canes que supongo que es un equipo de Francia 71 partidos, 6 goles 4 años en el Burdeos 179 partidos, 39 goles 5 años en la Juventus 212 partidos, 31 goles y 5 años en el Real Madrid 227 partidos, 49 goles 12 años en la selección absoluta de Francia 108 partidos, 31 goles ¿vale? bueno, este Zidane sale de MCO aunque se puede cambiar a MC obviamente es icono tiene química de icono y aparte es francés así que mucho más fácil de linkear 2722 de stats in game creo que es lo más bestia que he visto nunca en stats in game y sinceramente funciona como un 99 de media de medio izquierdo de medio derecho de MCO de media punta de extremo izquierdo de extremo derecho y de delantero centro donde lo pongáis básicamente pero yo recomiendo personalmente que lo pongáis de MCO ¿vale? de media punta es donde mejor va a funcionar Zidane y bueno también deciros que el mejor estilo de química para ponerle es algo defensivo como puede ser sombra para que le suba la defensa que es lo más bajo que tiene y el ritmo ¿vale? que es también de lo más bajito que tiene el resto son estadísticas muy buenas y no es necesario subírselas con ningún estilo de química así que aprovechamos el estilo de química que sea sombra para subir defensa y ritmo así que bueno atributos 9 cabezazo y luego tiene 90 en físico con 94 resistencia 92 fuerza y 87 en salto muy muy buena carta preciosa carta de Zidane piden 21 plantillas piden muchísimo por Zidane obviamente es un SBC largo porque es un SBC brutal pero merece la pena ¿vale? bueno primera plantilla completa de bronces pues venga vamos a hacerla ¿vale? me la voy a hacer rápido yo es un SBC que quiero completar obviamente Zidane así que voy a hacerme la primera plantilla aquí delante de vosotros para que veáis que es muy fácil de hacer y que se puede hacer muy sencillamente ¿vale? así que bueno este primer SBC simplemente son 11 jugadores de bronce únicos si no tenéis jugadores de bronce únicos haced la mejora de bronce diaria que tenemos ahí en SBCs que nos da 7 jugadores bueno nos da 24 jugadores de bronce por sobre y 7 de ellos únicos ¿vale? así que si no tenéis jugadores de bronce únicos como digo preocuparos de hacer la mejora de bronce diaria ¿vale? luego tenemos el SBC de Nueva Promesa que es exactamente igual pero con jugadores de plata únicos ¿vale? hay que poner 11 jugadores de plata únicos así que venga vamos a lo mismo que hemos hecho antes ahora con jugadores de plata ¿vale? así que bueno con esto tenemos ya los dos primeros SBCs completados y de 21 SBCs que necesitamos se nos quedan 19 ¿vale? así que bueno realmente hay dos SBCs que ni contamos porque son jugadores de plata y jugadores de bronce ¿vale? así que bueno los dos primeros SBCs de Zidane ya los tenemos completados son muy muy fáciles ¿vale? bueno vamos con el tercer SBC que es para conseguir a Zidane cedido básicamente valoración 83 muy sencillo también una valoración 83 es muy fácil así que tampoco tiene mayor misterio ¿vale? siguiente un genio en Turín plantilla de 88 de valoración y un jugador de la Juventus el Sisu Galáctico un jugador del Real Madrid un If Tots of Food Champions valoración 88 Tesoro Nacional Francés un jugador francés valoración 88 calidad de la Liga un jugador de la Serie A un If Tots of Food Champions valoración 88 leyenda de la Liga un jugador de la Liga Santander y valoración 89 de primera If Tots of Food Champions y valoración 90 plantilla de 90 pues básicamente valoración 90 plantilla de 90 esta vez con If Tots of Food Champions otra vez plantilla de 90 otra vez plantilla de 90 pero ahora con If Tots of Food Champions plantilla de 91 plantilla de 91 con If Tots of Food Champions plantilla de 91 otra plantilla de 91 con If Tots of Food Champions plantilla de 92 que nos da un mega sobre plantilla de 92 con If Tots of Food Champions que también nos da un mega sobre plantilla de 92 que nos da un sobre de 50.000 monedas y por último plantilla de 92 con If Tots of Food Champions por un sobre de 50.000 monedas piden bastante obviamente pero es un SBC que hay que hacer así que gente ponedme en los comentarios que os parece os lo recomiendo al 100% y bueno para hacerlo hostia que no lo he dicho para hacerlo fácilmente básicamente ahora están dando ya Tots en sobres así que es muy fácil de conseguir pues a craftear con la 10 más 85 se puede hacer 5 veces al día hacéis esta plantilla abrís el sobre y los jugadores que te toquen repetidos los entregas en la plantilla de Zidane y así pues las 5 repeticiones al día y así poco a poco completas a Zidane ¿vale? así que bueno dejad vuestro support y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós